Y bueno, vamos ya que andamos con lo de ventaneando y bisoño, resulta que Patty Chapoy, Patty Chapoy parece ser que está en peligro producer, ella misma lo ha revelado a través del programa donde ha confirmado tener problemas de salud y mira es que al final de cuentas lo que sale de tu boca en un medio tan importante como es Azteca y en un programa como lo es Ventaneando va a generar este tipo de alerta, no? O sea, la gente está como asustada y como que dice que le está pasando a Patty, Patty reveló en el programa de Ventaneando de que pues tiene problemas de salud y que se ha estado gastando mucho dinero en doctores, que en la última semana está yendo a muchos doctores y que es por cuestiones de la edad. Ok, Pati vete al doctor Simi, ahí cuesta 50 pesos la consulta, te ahorras un lanón. No, estás loco. ¿Por qué no? Pues si todos vamos con el doctor Simi y ella por qué no? Todos vamos con el doctor Simi. Oye, bueno, pues este mira enfermedades según yo me fui a buscar cuáles son las enfermedades que podría tener, qué enfermedad podría tener Patty Chapoy por la edad, no? ¿Cuáles son las más comunes para los adultos mayores? Está la osteoporosis, la hipertensión, la artritis, el Parkinson, el Alzheimer, son como las más comunes. Sí. Ok, no sé si alguna de estas aplica en ese momento porque no especificó, porque supongo que ni siquiera le han diagnosticado, solo se siente mal, no? Porque si estás yendo con un médico y con el otro y te has gastado miles de pesos, quiere decir que no te han podido encontrar qué enfermedad tienes y por qué te sientes así. Ahora, hace algunos años Patty Chapoy se sintió muy mal cuando estaba al aire enventaneando y tuvieron que llevar una ambulancia. Sí. Eso fue nota nacional en los periódicos. Diabetes, lo dice Adriana, que también puede ser. También puede ser. Ajá. Ahora, pero aquí el asunto está porque ella ha llevado una vida sana en general, no? Para empezar, meditación, la meditación que ya es parte de su vida desde hace como 40 años, si no? Desde ahí. Se le llama medita y medita y medita. Ajá, exactamente. ¿Qué tanto meditas? Entonces, cuando le preguntaron hace algunos años cómo se alimentaba y cómo, cómo era, cómo era esta cuestión, ella dijo en mi casa no se congela ni se consume lo cocinado por la mañana en la noche, porque son una bomba de toxinas. O sea, lo que te comí, no, no rescla la comida. O sea, no, no hay la tira, no hay topper. Sí, aquí no hay toppers. Si se quedó tantito pollo de la tarde, ya en la noche, ya no se lo come. Ya no se lo come. Ok. Ok, eso es lo que nos explicó. Tampoco se guarda el aceite que sobra en lo que se cocina de un día anterior. Ajá. Está bien, obviamente. Eso lo hacen en los lugares. En los restaurantes. Y en los puestecitos también. Bien, el aceite del reciclado, del reciclado. Ajá. Dice, porque es malísimo para la salud, tampoco toma refresco. Ok, entonces, por lo tanto, yo siento que lo de la diabetes podría no ser. Porque, por lo visto, ella no consume mucha azúcar. Dice, o bebidas embotelladas, solo agua o agua de frutas sin azúcar. Uy, uy, uy. Ok. Ay, no, ya, no me invites a comer nunca, Pati. No quiero. Y dale, mándale un WhatsApp. Mándale un WhatsApp de que le cancelas. Avísale. Pati, no voy a llegar. Mis alimentos deben ser del día y los más naturales. Un buen plato de vegetales y una ensalada fresca a diario. Ay, no. Ok. ¿Por qué no producir? Porque, no. A ver, dice, lleva una dieta especial por 35. Tóngale saborcito a la vida. Dice que por 35 años fue vegetariana. Solo por 35 años. Y después, ya empezó a agregar a su dieta dos o tres veces por semana pescado. Ok. Ok. No consume productos enlatados ni procesados. Procura comer los alimentos recién cocinados. Y de ninguna forma, como lo decimos, los trasnochados. O sea, ya no. Se levanta en la noche y dice, este que quedó ayer. No. ¿Los trasnochados? ¿Cómo? Pues sí. O sea, comida que se anda desvejada. Lo que vuelves a calentar. Ah. Lo que vuelves a calentar. Y, por fortuna, dice que ella ha tenido siempre una buena salud. Pero bueno, llegó el momento en el que tiene que ir al médico por todo lo que les estamos mencionando. Así que esto es, digamos, que la radiografía de Pati Chapoy. Hágan de cuenta que se los dijo el doctor Alexito. Nos leyó el menú. Sí. El menú. ¿Cómo no? Con mucho gusto. El aburrido menú de Pati Chapoy vegetales. Imagínate que te invite Pati Chapoy a comer, ¿no? En algún día. No, no. Pero va a respetar que tú comas otra cosa. Ay, sí. No te va a obligar. Te va a traer mis coquitas y mis quesitos y mis aceitunas y todo. ¿Y por qué no? No creo. Y mi chicharrón. No, bueno. Yo creo que ella puede ser una muy buena anfitriona. No necesariamente te va a obligar a que te comas este, ¿cómo se dice? Pura ensalada. Ah, no. Bueno, entonces sí. Oye, la que tiene un casero, ¿no? Bueno, por lo menos un cocinononón es doña Carmelita. Ya es que nos enseñó la casa en uno de sus videos y enseña el refrigerador que tiene que... Perdón, parece carnicería. Carne congelada, vegetales, refres. Tiene de toditito la comida. Debe ser una muy buena anfitriona. Pues ya entiendo por qué van todos estos periodistas colados a pedirle comida todos los días. ¿No? Si van y le piden. Pues sí. El otro día hasta Eduardo Yañez fue a pedirle alimento. Alex Lerí nos manda un super chat de dos dolarotes. Dice, me acaba de ganar el producer. Ya lo amo con lo del Simi. Y no es mentira, ¿eh, Alex? Sí, voy con el Simi o si no con el de la Vida Vida. Es que también hay consultorio. El otro día no me inyectaron ahí. Los del ahorro. ¿Eh? Y los del ahorro. Los del ahorro, sí, sí. Hay que economizar. Bueno, pero cuando necesitas ir con un especialista no puedes ir con ellos. Ah, no, pero pues yo no soy de especialista. Yo soy así de nomás de... Ah, ¿por qué patichas fue por la edad? ¿No? Sí. Sí, sí. Yo veo muchas... Yo veo muchas... Yo veo muchas señoras. Yo no tengo nada en contra de los doctores de similares, pero me acuerdo muy bien que una vez lleve a mi abuela. Ajá. O sea, mi abuela dijo, aquí mijito, aquí mijito. Y entonces entramos y la verdad es que le dio un pronóstico terrible a mi abuela. Casi que prácticamente le dijo, se va a morir señora en las próximas dos horas. Salió y mi abuela con lágrimas en los ojos, esto te estoy contando y es real. Sí. Con lágrimas en los ojos me dijo, ¿es cierto? ¿Me voy a morir ya? Y le dije, no, 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 espérese. Y entonces la llevé ya con un médico. Le pagamos más y le encontraron exactamente lo que tenía en su corazoncito y mi abuela todavía duró muchos años más. Entonces hay que tener, o sea, como toda la vida habrá buenos o malos médicos en todos lados. Puede estar en el lugar más lujoso y puede ser un médico malo, pero este, pues ocurren estas experiencias. Que en la salud no se escatima, dice Luisito Landero. Pues sí, porque luego va a salir peor, porque escatimas con la consulta, pero con las consecuencias más caro, te va a salir más caro. En mi caso que yo no tengo enfermedades graves, ya si alguien tiene algo serio, pues sí, que vaya con un especialista, ¿no? Sí, yo tengo mi cardiólogo. Exacto. Sí, que encontré y todo. No, yo, 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 con mis remedios caseros. Ay, Dios mío, ya no me alivio. Ya vamos de manera, por eso no me alivio. O sea, el símil te vas a pasar el mercado, vas a decir. Fíjate, ahorita casi no les llegaba y ya se están dando cuenta, ya calenté la voz, ya ahí van, ahí va, 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 Pero por, por, por bruto. Por andar yendo a similares. No, pero no, este no era a similares, era doctor. No, ya sé. Con su consultorio. Pero bueno. Oigan, tenemos. Echando a perder. Se aprende. Oigan, tenemos una segunda hora increíble de programa. Vamos a hablar del horario maldito Televisa. ¿Quién es quién en la serie de Mickey? Ya, despejando dudas completas. Todo eso en la segunda hora, el link lo encuentran aquí abajo, en el, en este, en la descripción del video, para que se vayan directo, porque ya el video está preparado ahí, y ahorita solo llegamos, ponemos en línea, transmitimos, y que se arme la machaca. ¿Cómo de que no? Vámonos. Vámonos. Vámonos a la segunda hora. Regresamos en un momento más, con información de espectáculos. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.